Primero de nada Vamos aclarando todas las cosas Esto es pa' que agarres la U Sabes cuál es tu papel en la historia Te noto molesto Si quieres ver lo que hago yo a cada hora Te volviste toda una en palacos ¿Crees que te pongo los cuernos con oteras? Yo no sé desde cuándo empezaste a dudar Pero hoy te diré la verdad ¿Cómo? Si crees que te estoy engañando con alguien Es en alguien estoy engañando contigo Si piensas que paso a tu casa muy tarde Es que antes con ella tengo compromiso Si crees que en mis planes no estás Todavía en serio que nunca pensé Ni incluirte Si quieres un día conocer a mi familia Perdido mi familia no sabe que existes Es muy claro el mensaje Que con tal idea me da mucha pena Tú no eres la buena Yo no sé desde cuándo empezaste a dudar Pero hoy te diré la verdad Si crees que te estoy engañando con alguien Si crees que te estoy engañando con alguien Que ese alguien estoy engañando contigo Si piensas que paso a tu casa muy tarde Es que antes con ella tengo compromiso Si crees que te estoy engañando con alguien Si crees que en mis planes no estás Todavía en serio que nunca pensé Ni incluirte Si quieres un día conocer a mi familia Perdido mi familia no sabe que existes Es muy claro el mensaje Contar y ver me da mucha pena Tú no eres la buena Debo decirte Con mucha tristeza Ocupa tu lugar Tú no eres la buena Debo decirte Con mucha tristeza Ocupa tu lugar Tú no eres la buena Tú no eres la buena Así no Por favor Diferente Si crees que en mis planes no estás todavía Pensé en serio que nunca pensé Ni incluirte Si quieres un día conocer a mi familia Perdido mi familia no sabe que existes Tú no eres la buena No eres la buena No eres la buena No eres la buena Contar No vuelvas a besarme No vuelvas a mirarme Nunca amadas Si quieres poder decirte Recoge tu equipaje y vete ya Es fácil olvidarte Las penas como vienen ya se llagan Prefiero nunca verte Si ya de nada vale comenzar Fue muy triste en mi destino Al cruzarte en mi camino Me trataste como un niño Nada más Las promesas se han quedado En el aire perfumado Que te gasté con un beso Al marchar Al marchar Dile cruz La coreografía Mi amor fue como un río El besar las orillas Y se paga De ti que tantas veces Mi amor es diferente No es verdad Y no, no, no No vuelvas a buscarme No vuelvas a besarme Nunca amadas Si quieres poder decirte Recoge tu equipaje y vete ya Fue muy triste en mi destino El cruzarte en mi camino Me trataste como un niño Nada más Las promesas se han quedado En el aire perfumado Coco Que te gasté con un beso Al marchar Las promesas se han quedado En el aire perfumado Coco Que te gasté con un beso Al marchar Al marchar Al marchar Yo estoy para ti Me engañas que como Pero que cariño Tú me dices cariño malo malo Bueno que amor sincero Amor de perrita Tengo el coite de Kiki Bueno, 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 bueno Que rasputín Bueno que mira mami Mientras que, mientras que te quenita Tú te burlamos de mí Me engañas que como Tan menos que rasputín Que no caminame a mí Mientras que, mientras que te quenita Tú te burlamos de mí Con cariño para mi gente de Puerto Rico Colombia Chile ¿Cómo? Están pidiendo canciones Bueno Bueno, caché Diferente Ay, mi madre No, prepárate Ya que ya Vamos con la ñapa La canción que se está promocionando Se llama Se va a acordar de mí Y le voy a hacer un poco a capela Ponga Si está Llorando Y pide que le des espacio No la dejes sola Porque se va a acordar de mí Eso yo te lo aseguro Y abrázala Que sienta que de cierto modo La estás protegiendo Y no te apartes de su lado Porque por un tiempo No va a hacer de ti Por el que esté sufriendo Así que no La dejes sola Llámala de día y noche Dile que la extrañas Hazla a reír Abrázala Aunque no haga frío Pero no se te ocurra Hacer lo que ella hacía conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso es que a veces Calle y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere Pero a mí me ama Tú la pondrás a ser feliz Pero cuando hagan el amor Se va a acordar de mí Sabroso Ahora complaciendo la petición Esa es la canción que estoy promocionando Siempre en mi mente Complaciendo peticiones Tú estás siempre a mí Pienso en ti, amor Cada instante Cómo quieres tú Que yo te olvide Si estás tú Esas quizás ¡Bele! ¡Gracias! Gracias. 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 Todo, todo, todo lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Me estoy muriendo Me estoy muriendo de celo Todo, todo, todo lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Tanto que confié en ti Mira cómo me pagas a mí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí